Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan David Menezes Cárdenas y en esta ocasión me presento junto a mis compañeros Carlos Daniela Garzón, Nicolás Huertas y Daniela Rocha. Nosotros somos los encargados del proyecto Infoyeras y en esta feria empresarial virtual se los vamos a presentar. Infoyeras es un periódico virtual. También hemos desarrollado una aplicación para todos los dispositivos Android y una página web. Infoyeras está operando con todo esto desde el 2 de junio del 2020. A continuación les presentaremos algunos servicios de Infoyeras. El proyecto más amplio de Infoyeras fue la creación de esta aplicación del periódico virtual. Es una red social solamente para los estudiantes, docentes y padres de familia de la institución Carrollera Restrepo y en esta presentación les enseñaremos algunas de las opciones de esta app. Esta aplicación está disponible para todos los dispositivos Android y la pueden descargar desde nuestra página web o escaneando el siguiente código. Nuestra aplicación tiene un chat público de mensajería instantánea. Tiene muy divertidos juegos para todo tipo de edades y tiene una sección de foros donde todos pueden publicar sus ideas, pueden darlas a conocer a todos los usuarios de la aplicación. Adicional tenemos un sistema de notificaciones que podemos usar para cualquier tipo de ocasión. Ejemplo, si mañana no hay estudio, podemos enviarle una notificación a los celulares de todas las personas que tengan instalada la aplicación y de esa manera todos van a enterarse de la noticia. Otro de los más grandes proyectos de Infoyeras fue la creación de nuestra propia página web. Nos pueden encontrar en Google con tan solo escribir Infoyeras en el buscador. En nuestra página web se publican periódicos. Infoyeras publica un periódico semanalmente en todos nuestros medios. Las secciones de nuestro periódico son las siguientes. Sección noticia semanal, artículo de interés, sección de docentes, sección de deportes y sección pública. También tenemos un canal de YouTube donde podrán encontrar nuestros videos informativos y estarán publicando contenido audiovisual. Suscríbete para verlos todos. También tenemos una página de Facebook donde sabemos que está concentrada la mayor audiencia y mantenemos informando y compartiendo noticias relevantes. Espero que les haya gustado mucho esta presentación. Muchas gracias por dejarnos participar en esta Feria Empresarial Virtual. Ya saben que si les gustó nuestro proyecto pueden descargar la aplicación o pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en nuestra página web. ¡Suscríbete!